Una persona, un voto. Y todos los votos valen igual. Eso es lo que yo creía. Un razonamiento sencillo, simple. Si se presentan varios partidos a unas elecciones, el partido que tiene más votos, unido con el siguiente que tiene más votos, gobierna. Señor Tosmaster, compañeros, invitados, una persona, un voto y todos los votos valen igual. Tiene muchos mátices. Ese razonamiento sencillo. Yo que soy una persona de ciencias, como muchos de los aquí presentes, eso de las relaciones unívocas, uno a uno y vale igual. Pues aquí, en los sistemas electorales, no siempre es así. De manera que ahora que ha venido la nieve, han pasado los reyes magos, esa creencia que yo tenía de que una persona, un voto y que todos los votos valen igual y que quizá también alguno de vosotros la tengáis, pues tenemos que empezar a quitarla. Porque no es así o como mínimo reflexionar sobre ello. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Pues entender una serie de conceptos que os voy a explicar. Tenemos que saber qué es un sufragio universal. Tenemos que saber también qué es una circunscripción, cómo funcionan los repartos de escaños y la ley electoral. Son cuatro cosas muy sencillas que conociéndolas nos puede ayudar un poquito. El sufragio universal. Es que quiere decir que todas las personas de una edad adulta, mayores de 18 años, tienen la posibilidad de votar. Para llegar a un sufragio universal han pasado muchas cosas. Los sistemas electorales comenzaron en el siglo XIX y han evolucionado hasta la actualidad. ¿Qué pasó inicialmente? Pues que el sistema electoral era limitado y excluyente. Solo determinadas élites podían acceder a las votaciones. De manera que los resultados eran sesgados porque no representaban a toda la sociedad. Los sistemas fueron evolucionando, los sistemas electorales. Ha pasado mucho en el caso de España. Ha habido una guerra civil, una dictadura, hubo república anteriormente, actualmente un sistema democrático con sufragio universal, que es el derecho de toda persona adulta, independientemente de la raza, independientemente del sexo, independientemente de la condición social, tiene derecho a votar. El siguiente término son las circunscripciones. ¿Qué es una circunscripción? Pues son divisiones que se hacen al territorio nacional para acceder al Congreso y al Senado. El territorio nacional se divide en circunscripciones para el Congreso y en circunscripciones para el Senado. En el caso del Congreso, España se divide en 52 circunscripciones, que coinciden más o menos con las provincias, haciendo ajustes con las islas y las ciudades autonómicas de Ceuta y Merilla. Y se reparten 350 escaños. En el caso del Senado, se divide en 59 circunscripciones. ¿Pero qué pasa cuando se divide en circunscripciones? En el sistema de votación. Es que cada una de las circunscripciones tiene derecho a dos diputados. Todas las provincias tienen derecho a llevar al Congreso dos diputados, excepto en el caso de Ceuta y Merilla, que llevan a uno. De manera que hay una serie de diputados que ya son asignados independientemente de los votos que salgan. Luego eso es el reparto de escaños. ¿Vale? Entonces, por un lado hay una sobrerepresentación de ciudades con poco censo electoral frente a las grandes ciudades. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay cinco ciudades en el territorio español que son las más pobladas. Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y Madrid. Solo estas cinco ciudades representan el 38% de los votantes. Y tienen que unirse 28 ciudades pequeñas circunscripciones para conseguir los mismos votos. Lo que cinco ciudades consiguen tienen que unirse 28. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado, como ya están asignados por ley dos escaños a cada circunscripción, a cada provincia, a las ciudades pequeñas los votos valen más. Las cuestan menos llegar al Congreso o llegar al Senado. En el caso del Senado, que sería la siguiente línea, van cuatro senadores, se divide territorio español en 59 circunscripciones y van cuatro senadores en cada circunscripción. En el caso de las islas mayores serían tres senadores, las islas menores un senador y Ceuta y Melilla van con dos senadores. El sistema de reparto por circunscripción, el tener muchas circunscripciones, tiene determinadas penalizaciones en las votaciones. Pues ¿qué nos pasa? Que en las pequeñas ciudades, cuando se reparten pocos escaños, hay votos que se pierden. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otro inconveniente tiene? Que hay ciudades, que hay partidos políticos que tienen votos en todo el territorio nacional, como pasó en el 2011. Hubo un partido que tuvo un millón de votos y otro partido solo tuvo 300.000 pero en dos circunscripciones. ¿Qué pasó? Que a la hora de repartir escaños, tuvo los mismos escaños, el partido con 300.000 votos que el partido con un millón de votos. Porque en esas dos circunscripciones ya tenía los cuatro escaños, mientras que el otro con un millón de votos, perdió votos, entre comillas. Por lo que todos los votos no valen igual porque dependen de donde sean esos votos, en qué circunscripción se consigan esos votos. ¿Cómo se reparten los votos? Pues los votos se reparten de acuerdo a la ley de Ohm. Ohm era un matemático belga, Víctor Ohm, que estableció una fórmula que es la siguiente. Esta es una circunscripción y han conseguido los siguientes votos, el partido A, el B, el C, el D y el E. Y hay siete escaños en esa circunscripción a repartir. ¿Cómo se dividen los votos de cada partido? Se dividen entre un escaño, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se dividen los votos entre todos los escaños y luego se reparten los siete escaños que hay a los partidos que tienen la votación. ¿Veis que hay aquí votos que no van a ningún sitio? Si en vez de pequeñas circunscripciones fuera una única circunscripción nacional, esos votos se podrían repartir de otra manera. Ese es el sistema que existe de reparto de escándal. Las leyes electorales son el conjunto de normas que rigen todo esto que os he comentado. ¿Qué leyes hay o qué normas? La constitución del 75, una ley orgánica del régimen electoral del 85 y una actualización de esa ley del año 2012. Esas son las modificaciones que ha habido y las leyes que regula lo que es el sistema electoral de España. Así que, señores, máster, compañeros de su grupo. Gracias. 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 Gracias.